El sector se tiene que reencaminar con apoyos puntuales y concretos. Nosotros estamos en una situación límite de la apicultura que hay por hoy acá en Uruguay. Por eso esta Asamblea Nacional de Apicultores, ustedes bien la concurrencia que tenemos, andamos alrededor de 350 apicultores, autoconvocados prácticamente. Y las medidas tienen que ser medidas de fondo, no medidas paliativas hasta ahora, como se hace el tema del crédito de microfinanzas, que se suspende un año más y después el año que viene el mismo problema, sino realmente atender el sector como se merece, un sector pujante, un sector que emplea a 3.000 apicultores más todo lo que se genera alrededor. Y nos parece que deben ser medidas contundentes para que el sector no se nos caiga más y para que realmente esto pueda seguir funcionando y teniendo una apicultura en Uruguay. ¿Qué tipo de medidas? Bueno, es lo que se está hablando ahora en la mañana, ¿verdad? Hay desde medidas de compensar la pérdida de competitividad que tenemos, ¿verdad? Estamos hablando que para producir un kilo de miel acá en Uruguay es tanto un dólar ochenta y dos dólares. Y después medidas desde Contralor también de los agroquímicos, ¿verdad? También hay algunas posiciones que están pidiendo la provisión de los agroquímicos que nos están matando las abejas. También tenemos que atender eso que para nosotros es fundamental. ¿Esto dice compensar? ¿Sería alguna especie de subsidio? Bueno, nosotros le hablamos compensación, no subsidio. La palabra subsidio a veces queda media como que estamos rogando y no. Nosotros necesitamos una compensación por kilos de miel que hemos perdido, por valor de precios de miel y a su vez también por mercado. Porque acá también, dentro de lo que se está hablando acá de mañana, se está pidiendo que, bueno, que realmente la unidad de asuntos internacional en Uruguay, ¿verdad? Porque en sinceridad, que explore nuevos mercados para la apicultura, ya que se nos ha cerrado mercado, no por culpa nuestra, ¿verdad? Hoy en día, ¿cuáles son los mercados que tiene la apicultura? ¿Y cuáles se han perdido? Y bueno, seguimos vendiendo algo de miel para Alemania, pero muy poca miel, muy poca miel. Tenemos que recordar que más del 70% de nuestras mieles se iban para Alemania. Ese mercado prácticamente está cerrado. Y principalmente es Europa, España, ¿verdad? Y otros países más. Y después tenemos Estados Unidos. Estados Unidos, sabemos que es todo bien claro, que no tiene límite de nivel de glifosato, pero se nos están yendo las mieles como mieles de industria a un precio de 1 dólar 20, recién me han comentado unos colegas, hasta 1 dólar 15 que tuvieron que vender miel. O sea, si estamos hablando de 10 dólares de promedio, imaginate la situación que estamos. El sector se está fundiendo trabajando. Eso tenemos que dejarlo bien claro, bien claro. Entonces nosotros en esta asamblea, primero, que es resolutiva, ¿verdad? Lo que se haga esta tarde va a ser una asamblea resolutiva. Se vota, ¿verdad? Por mayoría, a votos simples. Y después de ahí, lo que se van a hacer, se van a tomar medidas que se van a definir esta tarde, sobre todo para el Poder Ejecutivo y la clase política. Gracias. 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 Gracias.